Valeros. ¡No somos valeros! ¡Somos abogados! Han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. Lo dice de manera descarada. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Y le estamos demostrando con hechos. Agradecemos la solidaridad y apoyo de todas las personas asistentes. Que lo que él dice son mentiras. ¿En qué les afecta si el pueblo elige? Tengamos jueces profesionales, no jueces de tómbola. ¡No a la reforma! Y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. No son los privilegios. Es una venganza política de una criatura diabólica. El juicio de amparo no puede ser destruido. Tu presidente no lo vas a lograr. Es ilegal lo que están haciendo. Que somos corruptos, que somos lo peor en la sociedad. Que no se les limite la libertad de manifestarse. Porque si no, van a poner el grito en el cielo y nos van a cruzar. Ni somos cobardes, ni tenemos miedo. Cuando acaben con el Poder Judicial de la Federación, ¿con quién se irán? ¿Contra quién? Este... Destroño. Demac those que siempre llegan a lasem�ada. Be virtud, es lo peor en la eigenen red запosado. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se vejole! Gracias.